A mí me gustaría que vos des una referencia de Grondona y todo lo que hizo en el fútbol argentino. Yo lo traté bastante a don Julio y hablamos bastante. En una oportunidad que un colega de juveniles había intentado sacar la octava y la novena división, es decir, los goles de 14 y 15 años, por comodidad nada más, para no trabajar. ¿Para no trabajar? Para no trabajar. Entonces fui a hablarlo a don Julio y dije, mira, Julio, no puede ser. Es fundamental la novena. 14 años empieza. Quédate tranquilo, Miguel, anda nomás. No la van a cambiar. No la cambió. Don Julio fue el gran dirigente del fútbol argentino. Gran dirigente. Yo digo antes de don Julio y después de Julio. ¿Estamos de acuerdo? Porque dio una muestra cabal cuando él selecciona, llama concurso para cubrir el cargo de juveniles de AFA. Y lo nombra Pekerman. Y lo nombra Pekerman. Llama concurso. Sí. No lo hizo nadie. Lo hice yo acá en Estudiantes cuando en juveniles nombramos a Pachamé para el cargo del secretario técnico. A Pachas, ¿verdad? Es verdad. Sí, fue Pachas. El primer club en la Argentina que hace eso. Me acuerdo. Pero don Julio lo hace en la AFA. Y la etapa de mayor resultado positivo de juveniles fue la etapa Pekerman. Sin duda. Sin duda.